Vale, creo que se me ha ido un poquito la olla, ¿vale? Creo que se me ha ido un poquito la olla Vamos con Atlético, vamos con tamaño, vamos a medir unos 70 y... A ver si puedo poner, cago en todo, 72, por ejemplo Perfecto, o sea, más bajo de 70 no puedo, o sea El nivel mínimo es Diego Sormann, o sea, si uno mide menos, no puedes Vale, en fin Luego tenemos aquí la cabeza, que me da un poquito igual la cara La vamos a cambiar, ¿no? Por el tema de no hacerlo igual Por ejemplo esta, el color de ojos, ¿vale? Se cambian todos, ok, pasa este mismo, color de piel Tenemos tres tipos de color de piel Vale, pues negro, yo que sé, me da igual Nariz Esta nariz, por el tema de que no sea tan similar a otros Que se ha podido crear la gente, ¿vale? Ojos, tal, cejas Por ejemplo, mira, así en plan... Vale, luego diestro, ¿vale? Reveja una mano, sí Estilo de derecha, latigazo O clásico Vamos con latigazo, estilo de sake Ahí ya me da un poquito más igual Si hubiera un sake en el que no saltara, estaría genial Porque yo no salto Pero bueno, ritual de sake Tenemos este A mí el que me encanta, el ritual de sake que más me gusta Este de que es de Isner, creo No Hay uno que me encanta Pero no está, tío, qué lástima Me quedo con el dos, entonces Me quedo con el dos El que me encanta es el de Dominic Team, tío Me encanta ¿Alguien nota diferencia? El 4 El único diferente Frecuencia es nunca Vamos a poner a veces Vale, actitud concentrada impasible Vamos a ponernos... No, no Concentrado Yo que sé Vale, luego Identidad Vamos a ponernos aquí Si puedo Punto Vale, y voy a cambiar una cosita Que va a ser esto Que va a ser el de expresivo Ya que estoy zumbado Edad Vamos a ponernos... Muy mayor Yo que sé No, no Muy mayor He dicho 40 Estamos destrozados Para empezar una carrera Vale, identidad Pim, pam, pim, pam, pim, pam Estupendo Finalizamos Vamos a ver que tal Vale, y aquí lo tenemos Si señor Vamos a comenzar Tengo que borrar algunos Algunos que tengo Pero bueno Vamos a jugar en Duración de dos puntos Realista Los partidos No se pueden repetir A ver, no voy a repetir los partidos Pero sí que me gustaría Partidos más cortos Los partidos no se pueden repetir Pues Ese, por ejemplo ¿No? Sin que se puedan repetir Pero que sean más cortos partidos Que si no es un poco loco Temporada 1 Enero Vamos a ver que tal Esta Te doy la bienvenida Al modo carrera de tenis World Tour Jugar en los torneos oficiales Te permite reunir puntos De clasificación Y ascender escalones Hasta alcanzar El número 1 Mundial Muy bien Intenta no agotarte Encadenando viajes Y partidos demasiado largos Utiliza descansos Para recuperar La forma física Una buena gestión De tu estado de forma Te evitará lesiones Que podrían ralentizar Tu carrera Ok Vale Tenemos que gestionar También el dinero Voy a poner esto En grande Y voy a poner el micro Más mirando Para Moa Iba a decir Pero al final me he liado Vale ¿Y qué tenemos? Tenemos campeonatos Que no podremos jugar Aunque este El Orca Open Vancouver Sí que puedo Es húmeda Al aire libre Vale Esto no afecta nada Al menos No me he dado cuenta Bien Tenemos un 10% Negativo Y tal De cansancio Cuota de inscripción 600 Eso es una de las cosas Que me mola Del juego Que tengas que pagar Por entrar en un partido Y premio para el vancedor Pues 3.900 Uyuyuy Vale Pues también tenemos El calendario De momento Este me interesa Los otros Son puestos 75 60 Y demás Vemos aquí también Las estrellas Así que el siguiente partido Quizás sea En Dubai O Si tenemos suerte Bueno En Dubai no Perdón En Quito Seguramente Y luego Si subimos de nivel Y demás A lo mejor llegamos Al puesto 75 Aunque el puesto 75 Que el ranking 75 Del mundo Que estamos nosotros Uy perdón Que estamos nosotros En el 100% Otra de las cosas Que me gusta de este juego Son los tiempos de carga Como habéis visto Son mínimos Así que En ese sentido Me gusta Como digo Estoy en el nivel 1 Pero arriba del nivel 1 Me pone España Y me pone 100 ¿No? Pepito el loco Así que es un poco curioso En cuanto al dinero Creo que tengo unos 15.500 Estamos a 1 de enero Genial Así que venga Vamos con el Orca Open Vamos a ello Y vamos a ver Que tal son los partidos De momento Pues jugamos con Uno muy similar Menos mal Que lo he editado un poco Porque madre mía El editor es una mierda Cuadro del torneo Vamos a verlo un poquito ¿Vale? Estoy aquí en la parte inferior Izquierda Y vale Son 2, 3 y 4 partidos Así que venga Vamos a ello 4 partidos Anunciar abandono No, iniciar partido Super tiebreak Set Partido ¿Eh? Es un super tiebreak Y ya está Bueno, vale Me gusta Muy bien Tenemos aquí los consejitos Y demás También me gusta El tema de los consejos ¿No? Que puedes ir pasando Todo lo que te dé A ti la gana Así que bueno Eso son cosas positivas Ok Pues venga Vamos a darle Ahí estamos Tenemos nuestros detalles ¿Vale? 62 69 Que son Vale No, no No calca Él tiene un poquito Más de agilidad Tiene Mejor control Una derecha También mejor Me cago en panina Un revés También mejor Un saque de 70 Yo tengo de 54 Vaya Vaya churro Volea 60 Y efecto 60 O sea También me gana en volea Bueno Da igual Ahí estamos Tenemos 0-0 El nota tiene 0-0-2 Sake y volea Lo cual es lógico Teniendo ese saque A ese nivel Que debería tener Que debería ser bajo Y bueno Somos nosotros este ¿No? Si no me equivoco No Somos este No sé quién soy La verdad No sé quién soy Me cago en panini Creo que soy Vale Pues soy este Quería que era el que sacaba Pero no No podía ser el que saca Porque tiene la ropa Más chuli Por eso no No puede ser Muy bien Y perfecto Vale Intentaré no quejarme De casi nada Intentaré Por ejemplo No me pondría a decir Vaya mierda de animación El nota viene desde la red Cuando no ha subido Ese traje Intentaré No comentar esas cosas Porque ya se saben Muy bien No he corrido Gente No le he dado a correr Creía que Iba a ir solo Como aquí Por ejemplo Que ha ido Prácticamente solo Perfecto Madre mía Tenemos muy buena precisión Para el nivel Que tenemos ¿No? Gente Y tanto Yo la verdad Es que ahora mismo No noto diferencia Entre Usar a Nadal Y usar a este Bueno sí Que Nadal es zurdo Ya está Es que No notaría más Ahora mismo Personalmente Quizás sí que se pueda Notar un poco Uy 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 Esa ha sido casi fuera Igual sí que se puede Notar la precisión Un poco Venga vamos a subir A la red Tío Ey Y eso Y venga ya Tío Que estafa Vamos Lol Esto que es Esto que es Vale Lo de la lista de habilidades Que no tengo ninguna Prácticamente Que 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 Porque ha hecho Porque ha hecho Ha hecho como una especie De cortado ¿No? Bien ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que estás al revés Colega Que estás al revés En fin tío De verdad que lo intento Mira que Intento decir Mira El cámara de la izquierda No está grabando nada Porque está grabando Nada Ni siquiera está mirando A los jugadores Y no me que Pero coño No sé tío Y mira que Mierda Mira que a mí Los bugs Por lo general Me dan Me dan bastante igual Por lo general Madre mía Que buena Esas subidas A la red Si que Si que me gustan Tío Si que son Definitorias Y eso está muy bien Uy De momento Tenemos la La ventajita 4-3 Así que Venga Deja 10 Perfecto Y perfecto Bien Encantada Vale Vale Venga revienta Pero que hace Porque no Nos remata No es que Eso es otra cosa Que odio Las dejadas De mierda Pero bueno En fin No pasa nada Quedan 4 puntitos Solo Vámonos Que lástima Vale Fuera Fuera Que bien Que buen saque Joder Y que mala Esa Tío El saque Tan bueno Que había hecho Bien 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 Lo ven Eso es lo que me asombra Que tenga tanta precisión Si el mío es una mierda Se supone Como puedo tener tanta precisión Bueno Vale Ha sido fuera Fuera Muy bien Pues ganador 10 o 9 Van 9 Van Bien Estupendo Ahí está Vale Pues aquí tenemos el resumen Del partido Duración 6 minutillos Me ha parecido más largo Este juego siempre No sé por qué Será porque no me gusta mucho Pero Siempre me parece más largo Los puntos y todo Se me hace súper largo En fin Ahora puedes ir a la página De tu jugador Para asignar Tu primer punto de habilidad Y comenzar a personalizar Tu estilo de juego Sí señor Pues que bien Aunque mi estilo de juego Ya prácticamente parece Que soy muy bueno en volea Muy bueno en En todo Hasta corro O sea No sé En fin Pepito el loco Está muy loco Vámonos Siguiente Siguiente Vencedor del partido Me da otro poquito de dinero Y más experiencia Vale Vamos a ir viendo Eso un poquito Y luego nivel 2 Un punto de arquetipo Vale Nivel 2 Más 1 De ranura De táctica Genial Y nivel 2 De bloqueo De ranura De habilidad Que bueno Para mí como que sirve De bien poco Pero en fin Ofensiva decidida Habilidad de bloqueo La bonificación De un 5% De potencia Al comienzo Del punto La bonificación Disminuye En 1 Con cada golpe Muy bien Muy bien Vale Pues el siguiente partido Es este De momento Podemos guardar Y salir Por ejemplo Perfecto No, no Pero no quería salir Me cago en panini Puesto 99 Por cierto A ver No quería salir Yo lo que quería era No puedo Es que no puedo Asignar ahora La habilidad Bueno Venga Vale No pasa nada Porque el guardar Y salir Es que sale Directamente Al menú Vale Con lo cual Pues tendremos Que jugar El siguiente partido Otro super Tiebreak Y vamos a ello Vamos a iniciar Ahí vemos La estadística También tiene Una derecha Bastante buena Y todo bien Vale Tiene uno De defensa Y Ok Aquí está El contrincante Así que Venga Vamos a por ello Fuera Perfecto Pues ya tenemos El primero Ganadito Así que guay Empezamos ganando A ver si mantenemos El saque Ha sido Primer saque De nuevo Fuera Por cierto Saco a 180 Habéis fijado Y ahora 173 Con el segundo saque Me parece que Las habilidades Aquí No existen Realmente Que son Todo mentira Porque es que Fijaos O sea Fijaos Donde he colocado Antes la bola Y donde las coloco Con un paralelo Ahora si voy a subir Bolea bien Bolea estupenda O sea ¿Sabéis lo que os digo? O sea No entiendo muy bien Que hace Ahí no se resta Compañero Se resta más atrás Pero bueno En fin Paso de ver La animación A 175 Un saque seguro ¿Vale gente? Un saque seguro Que no sé muy bien Por qué se me ha ido fuera Cuando era seguro Pero en fin Derecha invertida Muy muy bonita Muy bonita La derecha invertida Por cierto No la hago yo Porque prácticamente No se puede hacer Me es muy complicado Hacerla Bueno No tan complicado Pero vamos Que sale muchísimo mejor Si lo pones automático En ajustes Y así lo tengo Mejora muchísimo La experiencia Al menos para mí Joder Lo ves Aquí quería subir Y no me ha subido El campeón Aquí quiero subir Vamos 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 Bien Es que No rematas Compañero Y los globos Yo diría Que los globos Realmente Vamos a ver la repetición A ver si la vemos Un poquito Porque es que Siempre pasa lo mismo O sea Como que nunca puedo rematar Es que Yo creo que Yo creo que era una buena Igual esta no Pero la del partido anterior Sí que Era para rematar Creo Vamos Nos da tiempo a subir No, no Yo no he apuntado al centro He apuntado a la derecha Si quieres fallar Falla Pero al menos Que vaya la pelota A la derecha ¿No? Lo ves No re O sea Es que No hacen un remate Gente No hacen un remate ¿Lo ves? Mira Por hablar Increíble Tío Pero vamos Es súper complicado Hacer un remate Con un poco Que te pille detrás Como que no te deja hacerlo Pero bueno Sí, aquí En fin No le pongo pegaja Al tema de los globos Y el remate Solo que me parece Un poco curioso Simplemente eso No lo pongo Como punto negativo Es lo que quiero decir Eso sí Los contrapies Por ejemplo Era una dejada Y ya está Ya como le va a decirlo Toma Es que En serio Las animaciones Son más faciles O sea A ti Imagínate Que esa animación Te la hace Un tenista De verdad Es que tú dices Tú eres Tú eres tonto O qué pasa O snifas lentejas Compañero Porque es que Te voy a reventar Uf Menos mal Vamos 6-1 Vamos bastante bien Dentro que cabe Vale Estoy probando Cosas nuevas Ahí está Pero bueno Dejo ya de probar Cosas Intento ganar El punto No Se la ha hecho Otra vez a él Porque iba a buscar El paralelo Fuera La idea era buena Pero no lo he hecho bien Y el otro menos Todavía Pero bueno Menos mal El nota saca y abierto Y miedo da Cuidado que me la puede jugar Al ¿Qué haz? ¿Hola? Bueno pues nada No sé por qué Me he comido el punto Bien Buenísimo Que nota llega Bueno y a eso también llega Porque aquí las dejadas Son horribles Bien Ha boleado desde No Ya y no Ya y no Pero como la puedo tirar Fuera Si le he dado Simplemente Para que la meta Seguro Menos mal Que eso No me No me pasa En el segundo saque Uf Vaya red Vaya red Vaya red Gente Voy a apuntar aquí Una cosita A ver Ah tío Que lástima Qué lástima Las animaciones ¿A dónde iba? ¿A dónde iba? ¿A dónde iba? Con esa animación Pregunto Bien Bien He hecho un cortado Por cierto Gente Se ha movido bien rápido ¿Por qué me hace un cortado Si estoy haciendo un liftado Tío Odio Otro cortado Y estoy haciendo liftado Bueno No sé Me ha parecido que era liftado Realmente Pero el gesto Me ha parecido como Como liftado O sea Como cortado Qué lástima Qué lástima Qué lástima Y ese gesto El del dedo para arriba Tío Uf Qué poco me gusta Venga va Me está remontando El mamón Así que Hay que Hay que ganarle ya No sé por qué Ahora se me están yendo Tío 8-6 Venga Sigo sacando yo No Qué bien Qué bien Qué bien Bote pronto Tío No era fácil Bueno En parte Se había leído Bastante bien El bote pronto Muy bien Pues nada Mierda Vale Ok Venga Un puntito más No quiero volver Yo A sacar Hombre Bien 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 Vamos a subir Buena Mala Perfecto Bueno Pues ganador Sí señor A tope Qué Qué hace Qué hace Vaya Vaya Saludo No Voy a hacer Disloca el hombro Mira Este Este Ese golpe Que por cierto En fin Igual que este otro Que prácticamente No da Es que no da No da la raqueta En la bola Pero bueno El caso Que ese golpe Cortado Hacia allí Ese Ese O sea Ese Ese golpe En realidad Es una bestia Ese golpe Te lo hacen Cortado Potente Y el efecto Que le mete O sea Ese efecto Es Es una Es una locura Pero bueno Tengo 16.000 Y tengo 1050 De experiencia Hasta 1800 Mira nivel 3 Genial Un punto de arquetipo Más Pero no puedo ponerlo Porque Al fin y al cabo Pues tengo que seguir jugando Fijaos el cuadro De momento Pues Tercer partido Y penúltimo Así que Vamos a ello Vamos a iniciarlo Y a tope No sé si continuaré El modo carrera A ver Si tiene apoyo Lo continúo seguro Porque la verdad Me apetece Me apetece jugar Este modo carrera Para luego Jugar el del AO Tennis 2 Cuando salga Y Y eso ¿No? O sea Haber conocido Una mierda Por si El modo carrera Del AO Tennis 2 Que es un poco porquería Que espero que no Pero por si acaso Fijaos Ojo 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 Fijaos en la sombra De la raqueta Está Está bien Está bien la sombra Fijaos Que se ve la sombra Bien Que no se ve una Como si fuera La sombra De una pala De De paddle Se ve bien la sombra Se ve bien definida Tío En cambio La del contrincante ¿No? Tendrá que ver por el modelo Uh Creía que se me había ido fuera Fuera Eh que curioso ¿No? Lo de la raqueta ¿Por qué? ¿Por qué? O sea ¿Por qué? No lo entiendo Tío Oh Que pena He intentado ahí Precisar Vale Vamos a Dejarnos de tontería Vamos a intentar Ganar rápido Si conseguimos ganar Por supuesto Que esto al final Vamos Subimos Subimos Bien No llegas Eso Genial Pues me gusta Tío Es que fijaos Como se ve Fijaos Aquí es la sombra Y todo Y en cambio Este Es que parece Que tiene la 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 raqueta En la funda Tío Vamos Yo tengo la teoría Ya sabéis Que tengo la teoría De que En verdad No son raquetas De tenis Son raquetas De padel Por eso El sonido Suena así de feo Auteke Venga Vale Tengo caso Por eso El sonido Suena como Si le estuviera Golpeando Con una Con una pala De padel En vez de una raqueta Y Por eso El tema De la sombra Porque en verdad En verdad Este juego Era un juego De padel Lo que pasa Que claro La física De los cristales Y los Dobles botes Y encima Que sean Cuatro jugadores En una En una pista Pues todo eso Cracheaba el juego Cada dos por tres Porque Fijaos Si aquí va así de mal Imaginaos Vale, vale Quería que me la iban a encantar Fuera Pero mira No me la encanta Fuera Así que Genial Lo veis Que ni siquiera Los golpes Van Dan Bien El Tiene su palabra Que ahora mismo No me sale Uy Ese paralelo Vámonos Si señor Vamos a ver Porque como me saca la T Mira Me saca la T Bien Venga 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 Compañero Un remate De espaldita Bien Remate De espaldita Un momentito Que lo voy a apuntar A ver Como va esto Y bueno Ahí ya falla El pobre Lo cual Dentro que cabe Normal Seis Dos Ok Lo ves Esto que es Esto que es He llegado perfectamente Le he dado Varias veces al botón Porque Mierda Le he dado sin querer ahora Y no hemos visto la repetición Pero eso O sea Le he dado varias veces Al botón Porque sabía Me olía Que no le daba Me lo olía Y eso es Horrible Contrapié Como digo Prácticamente Bueno prácticamente Es que es nulo Venga 7-3 Bien Bien Que lástima Que lástima tío Igual debería jugar Un poquito menos Menos Preciso O sea Me refiero A no intentar Apurar tanto En la línea Y todo el rollo Fijaos Fijaos el efecto Que ha hecho Me ha encantado Ese efecto Para mi Que ha sido Un poco exagerado ¿Vale? Porque fijaos Para mi Ha sido Bastante exagerado Pero Como gustar Me ha gustado Pero Creo que O sea Es irreal Si me lo haces Todo el rato Me quejaría Si me haces una B Pues mira Me ha molado el efecto ¿Qué quieres que te diga? Pero no me lo hagan más Porque es totalmente Irreal ¿No? Bien Vale Pues 9 Vamos a sacar Un poquito Cortadete Venga Venga Perfecto Por cierto He rematado Cortado He hecho un remate Cortado Y no me ha ido O Si No se si es que me ha ido O no me ha ido A ver Al menos el gesto técnico Es Bueno Porque a mi no me ha sonado No me lo han enseñado Bueno En fin Duración 5 Minutitos Mira que dije Que no me iba a quejar De nada Lo intento Gente Lo intento Es que ya sabéis Me podría quejar De mucho más Pero venga En el siguiente No me quejo Seguro Vamos Ya me he quejado De todo Vale Pues vamos Contra este Wanyang No tiene Aspecto De De Asia De Que es de Corea del Sur El nota No me se ve Las banderitas En fin Cuadro el torneo Esta es la final Así que ni lo vamos a mirar Y vamos a ello Vamos a ello Si señor Ahí tenemos los detalles Que siempre me gusta ponerlo Aunque realmente No se muy bien para que Porque algunos tienen Una derecha Que flipas Esta la tiene peor Pero ni lo vamos a notar Realmente Y bueno El tema de las camisetas Y demás son chulas Lo único malo Es que no tienen vida Porque están como pegadas Al cuerpo No tienen Gravedad Ni se doblan Ni nada Las arrugadas Siempre están ahí En el mismo sitio Pero bueno Ya 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 Lo ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué? ¿Qué ha pasado ahí? En fin Ojo en que no quiero perder la final Que me va a dar unos cuantos puntitos Fuera Pues lo ha visto el otro Estupendamente Que se me ha ido Venga va Mini break De momento Bastante lamentable 192 A ver ¿Cómo saco el primer saque A 192? Tío Es que me parece Una brutalidad Para un personaje Que prácticamente Vamos Para arriba Bien Bien Joder Joder Vete más para atrás Campeón Bien Joder Colegas Si es que la está echando Todo el rato al medio Y estoy Mira que estoy Claro que me la estás liando Si es que le estoy dando a los lados Compañero Estoy todo el rato a los lados Y nada No hay ni un O sea Todas las que he ido al centro No hay apunto al centro De verdad Madre mía Venga tú Impos Ha sido buena No me la ha cantado fuera El out Lo ha dicho Diez minutos tarde Vale Tenemos problemas en este partido ¿Eh? Gracias Por pillarlo Madre mía La derecha invertida Como se complica la vida Algunas veces Fuera Mira me cago en Panini Mira 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 Míralo Que me estaba cargando Me estaba cargando la raqueta Es un buen detalle Lo malo que Una vez Lo vi Hacerlo a Nadal Gente Cuando terminó el punto Y perdió a Nadal Vi que tiraba la raqueta O sea Lo cual es Bastante lamentable Porque Nadal nunca Hace eso Venga va Tío El tema de punto ganador Es bastante complicado Es que tío Si es que se me mueve Una puta mierda Joder Mira ahí En fin No me voy a quejar Vamos Seis Tío Seis Venga no pasa nada Bueno si total Es que no voy a hacer ace ¿Cuál es la ventaja De sacar fuerte? Ninguna Joder Vale Culpa mía He fallado yo Siete Y yo de verdad Mira que no ganar El primer torneito Vamos Vamos Bien Venga Le he dado cortado Pero me ha hecho un plan Lo cual lo agradezco ¿No? Siete Uno Vamos 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 ¿Qué mierda es esta tío? ¿Qué mierda es esta? Que le des Cojones Sí Sí claro Y este me hace un remate Vaya telita Sí Chulea Ponte así a chulear Encima Ponte encima a chulear ¿Lo ves? Este Este remate A mí eso no me lo hace El muñeco ¿Sabéis? Porque Por lo general Como que se va para atrás Hasta la línea Del fondo En más En ese punto Ha pasado ¿No? Pablo No hagas ninguna dejada Que te veo venir Venga Sube Venga ¿Otra? Venga ya tío Venga ya Los cojones Habéis visto que he tirado la raqueta ¿No? Pues algo así Sonada Tío de verdad De verdad Es que Es que vaya telita Vaya telita Nueve Dos Si yo lo que os digo Es que es cuestión de suerte En parte Venga va 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 Nueve tres Se puede Se puede Hasta que llegue Al nueve ocho Y falle Venga tío No no Bien 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 Menos mal No No Lo he visto Lo he visto Antes De fallar Porque sabía que le había dado mal En fin Hemos perdido Hemos perdido la maldita final Colegas Hemos perdido La maldita final Partido terminado En fin 17.000 que hemos ganado Punto arquetipo Me encantaría un juego Con el modo carrera Fuera Real Con el tema del dinero ¿No? Económicamente Y tal Porque Madre mía Esta chica está fuerte Es una chica seguro Porque Joder Antivibrador Iki 3 Ok Vale pues ahí lo tenemos Vamos a ver un poquito Lo que he conseguido Y lo dejamos por aquí Este ha sido mi primer Torneo Estamos a 15 de enero Ojo Vale Tenemos Dos quincenas Vale Como podemos observar En cada mes Y bueno La primera quincena Pues hecho Y la segunda quincena Vamos a verla ahora Porque Porque tenemos Un poquito más de tiempo Y ya está Fijaos Estoy en el 88 O sea Empezamos en el top 100 Lo cual a mi no me gusta O estaría bien Empezar en el top 1000 O algo así O 500 al menos Pero bueno Pepito el loco Estamos Hemos subido 12 puntos Lo cual está bien No en lo que cabe No sé si es realista O no Imagino que sí Porque cuantos puntos Totales nos han dado No lo sé Cuantos puntos hemos ganado 10 puntos hemos ganado No lo sé En fin da igual Tampoco parece esto Muy real Con tanto 30 40 50 O sea Que pasa No hay 42 No hay 71 Eso no me gusta mucho Pero bueno En cuanto al calendario Está bien Y al programa del día Tenemos el tema De bonificación De control Que es Como pone ahí Una serie de ejercicios Que proporciona Una bonificación Durante los próximos Dos meses Lo cual está muy bien Para si queremos De control ¿No? Bueno Para yo no sé Por ejemplo Los próximos dos partidos Que queremos hacer ¿Cuál es? Pues es Quito Por ejemplo Y el siguiente Lo más seguro Es que sea Este El de Marrakech Y el de Y el de Dubai Pues por ejemplo Aquí Cuando estemos en marzo O por ejemplo En febrero Si Vamos a hacer Dos meses Más Uy Ya me he salido Que soy imbécil Gente Lo siento A ver Lo que decía Que en cuanto a calendario De momento Lo de los dos meses En dos meses No me interesa El tema de exhibición Tampoco Porque como que No tengo ganas Aunque Un juego Un set Y tiebreak 10 puntos Pero si es un juego Solo ¿No? Entonces es el que gane El juego No puede haber tiebreak Porque es un juego Solo No entiendo Vamos a hacer Una exhibición ¿Vale? Por verla En una moqueta Y en otra parqueta Me da un poco igual En esta Me empeora La salud Y todo el rollo Un 10% Y en este Un 6% Pues podemos hacer Lo siguiente Por ejemplo Ponernos aquí ¿Nos da todo lo mismo? ¿Qué pasa? Además Partido contra un jugador De ranking Del ranking ¿No? Del top ¿O de qué? Premios son 1500 ¿Vale? Pues vamos a utilizar este Que nos baja Un 6% solo James Ward Pues no es Juego set Ah Es un super tiebreak También Pues voy a hacerlo Rápido Simplemente por el tema De iniciar partido ¿No? Y que me da Dinerito Y demás Igual hago algún corte En este En esta ocasión ¿Vale? Porque como este No es un partido Muy importante Que digamos Igual hago algún corte Pero Sabed que Podéis comentar Y opinar Todo lo que queráis Ahí abajo ¿No? También habré dejado aquí En la parte superior derecha Una etiqueta Con una votación De si queréis Que siga El modo carrera O no ¿Vale? Así que nada Queda dicho Imagino que si gano Se nota que la pelota Va un poquito Más Como más rápida ¿O qué? O me lo parece a mí Porque Creo que sí ¿No? Vale La veía La veía Que se iba afuera Vale Vámonos Bueno Vaya caña Madre mía En la línea Eso quién se lo cree ¿Quién se cree? Primero Que he sacado a 190 ¿Vale? O sea Hola Really He sacado a 190 Y luego He hecho un remate Que no se lo cree Ni Antonio O sea No lo entiendo Vamos Ah que lástima Tío Puesto ahí Un poquito nervioso En fin Y el otro Sacando a 140 Lo flipo Vale Ok Fuera Que pena De perder la final Por cierto Aquí la raqueta También se sigue viendo bien ¿Eh? A lo mejor Es por un modelo en concreto De raqueta Sería bastante curioso La verdad O sea La sombra Me refiero ¿Vale? Fijaos que la sombra Se ve definida Es que es increíble ¿Qué pasa? Se ha bugueado A lo mejor se ha bugueado ¿Te imaginas? El tema es que se ha bugueado Pero es un bug bueno Es un bug de definición Que lástima Tío Es muy complicado Angularla Y luego hacer un paralelo Y me refiero Que es complicado Sin que el oponente La pille No porque yo fallo Lo que sea Porque si yo no hubiese fallado El oponente La hubiese pillado La verdad ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Lo ves? Cuando la pelota Da en una zona concreto Es como que no es capaz Del jugador pillarlo Y eso Uf A mí me saca de los nervios Porque Son golpes Eso Que no son complicados Gracias No Ahí lo he hecho yo mal Qué pena ¿Lo ves? Y cuando yo lo hago mal Lo digo No, no pasa nada Uy Además me alegro De hacerlo yo mal A que lo haga A que El juego sea A que el juego Me lo haga mal Por la cara ¿Sabéis? Las cosas que yo no puedo controlar Son las que odio Madre mía Vaya línea ¿No? Bien Vaya revés raro A una mano En salto Vamos a fijarnos Porque ha sido Mira Ha sido curiosísimo Espérate que la hago en el siguiente Aquí Perdón En que me confundió de negro ¿Por qué me tocan todos negros? Ah no El de la final No era negro Por eso he perdido Nos quiere decir El mensaje O sea El mensaje Es que está Bueno nada Iba a decir una cosa Un poquito racista Mejor me callo Que últimamente Está esto Que no se puede decir nada Vale Porfa Please Bien Remata ya Cojones Ya era hora Hombre Si señor Vámonos Seis Me gusta tener la ventajita Hombre Vale Vale Remata fuerte Ahí Vale Pablo Por flipao Por flipao Vale Es hora de subir No Muy mal Lo he hecho yo también mal Gente Pues seis iguales Que lástima Venga Estadísticamente Él ha metido dos puntos Me toca a mí Meter otros dos Estadísticamente Debería ser así En verdad No Pero bueno En verdad Aquí no tiene Mucho que ver Venga Otro cortadito Y ya está Al menos Me lo ha hecho Venga Siete Seis Vámonos Que nos vamos Vamos a sacar Esta vez Un poquito Ahí Vale Vale Y no Se mueve No le da la gana De correr Tío Mira que este Tiene un botón De correr Porque si Si fuera El 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 Toyspin 4 Pues mira Es que Es que no puedes Correr en esa Situación ¿Vale? Pero Pero coño En este Que tienes un botón Exclusivamente Para correr Que no puedas correr Pues me fastidio También un poco Pero bueno De momento Vamos manteniendo La ventaja Si Rompemos Su saque Esa ha sido Buena Gente Esa ha sido Buena Tío 8-7 Bien Bien No llega El mamón Es que tengo Que apurar 8-7 Vale A ver Que voy a apuntar Yo aquí Una cosa Aquí 8-7 Uff Menos mal Era Ace Era Ace Fuera Vale Perfecto Vamos Subimos Bien Bien He ganado ¿No? Mira 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 Va a romper La raqueta Pues ese gesto Gente Ese gesto Que se ha visto Lo hizo Nadal Lo que pasa Que no tengo La captura Tío Y me fastidia Pero bueno Ay Nos ha costado Pero hemos ganado Si señor Vale Podemos aquí Omitir esto Nos vamos a dar La siguiente Más 750 Más otros 750 Por vencer O sea que en total Son 1500 Que era lo que nos prometían Vale Eso era una de las dudas Digo A ver si yo pierdo Aquí Por eso quería ganar ¿Vale? Si yo pierdo Aquí ¿Qué pasa? No me llevo nada Porque no lo sabía Pero al ser de exhibición Es lógico Que Que me tenga que llevar dinero ¿No? Porque son ellos Los que me llaman a mí No soy yo No soy yo que quiero entrar Al torneo Así que bueno Aquí no tengo ningún torneo Como podéis ver Estamos ya en el calendario De febrero Que vamos a pasar a marzo Y ahí lo vamos a dejar Y ya vosotros Decidiréis Decidiréis Como he dicho anteriormente Si queréis que siga subiendo más O no Eso sí Los próximos partidos Que yo vaya subiendo Seguramente A algunos cortes Un poquito más potentes ¿Vale? Bien Aquí ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues vamos a Practicar por ejemplo La unificación de agilidad Pero claro La de agilidad ahora No me interesa Tío A mí me interesa Una de precisión Si ya soy preciso Imagínate Con un plus De precisión Y el saque Tampoco me interesa Pero venga ¿Por qué no? Tenemos también El tema del descanso Se supone que Es dos meses Y se supone que Vale Vale ¿El descanso cuánto me agota? Me agota cuánto Forma baja Un poquito ¿Y este cuánto baja? También baja muy poco Mira Este es exhibición Y me baja cero Cero Y me da otros 1500 Pero tengo 1900 Se supone que no debería yo Tener problemas ¿No? Debería hacer Hacer este partido Y jugarlo también Es en parquet Pero no Vamos a hacer otra cosa Vamos al tema de agilidad O el del saque El del saque mismo Ya está Aunque en verdad Lo he hecho mal Debería haber Creo que debería haber Descansado Y luego a lo mejor Haber hecho un entrenamiento Creo yo Pero claro El entrenamiento Me habría desgastado No lo sé En fin Alcanza todos los puntos Marcados con un saque plano Liftado, cortado Y potente ¿Vale? Vamos a ver si lo conseguimos Te he preparado una serie De ejercicios ¿Vale? ¿Qué hace aquí? El compañero Envía tres saques Plano ¿Vale? ¿Y por qué estoy en la red? Vale Plano Bien A cada punto Marcado Vale Me cago en la red Compañero Me cago en que se me ha ido ¿Cuánto...? ¿Puedo fallar Todo lo que yo quiera? ¿O qué? ¿De verdad? Venga, va, ¿eh? Gracias Vale Perfecto, sí señor A la primera todo Objetivo conseguido Puto amo Vale, siguiente Liftados Vámonos A ver si esta vez mejoro Genial Estupendo Madre mía Qué crack Qué croqueta que soy, chaval A la primera Con el anterior Vale Y ahora vamos con el cortado Este es que no hace falta ni apuntar, ¿no? Imagino Vale, sí, hace falta apuntar para que no se me vaya fuera Pero bueno Ahí está Se reduce esto un poquito Uy, casi, tío Ahora sí Y otro igual Si puede ser Perfectus A la primera Y ahora había uno potente, ¿no? ¿Qué hacer? Sí A ver, envía tres saques potentes A los puntos marcados Para superar el objetivo Si quieres realizar un saque óptimo Suelta el golpe Cuando la bola Esté en el punto más alto Del lanzamiento Vale Vale, lo he hecho yo mal Así que no cuenta Vamos con un saque óptimo Ese es equilibrado Bueno, mira Me lo ha contado, ¿no? Parece También está esto bugueado Óptimo Ahora me cago en la red Vámonos Equilibrado otra vez Bueno, me lo ha contado también Así que dentro que cabe Yo estoy contento Perfecto Pues a la primera también Objetivo conseguido Entrenamiento Más experiencia Vale, una cosa que no me gusta Del entrenamiento A ver Es que yo todo esto Lo probé en su día Cuando salió Y como era una patata No volví a jugarlo ¿Vale? Jugué hasta el nivel 16 O por ahí Pero No iba a perder más tiempo ¿Vale? No quería Tenía Otros juegos que Que jugar y demás Ahora la verdad Es que tengo ganado Un poquito de tenis Bien El caso es que Hemos hecho el tema del saque Con lo cual Ahora ¿Qué pasa? No puedo O sea Seguimos en febrero No ha pasado nada O sea Puedo hacer ahora agilidad Y luego descansar ¿Really? O sea Que siempre puedo hacer esto Si yo quiero ¿No? Ah Amigos míos Eso Eso me mola Vale El problema es que Si hago exhibición Me cansaré No Realmente no me canso Pues entonces No lo entiendo Entonces debería hacer quizás Esta exhibición Es que ambos dan Ambos dan los mismos El mismo dinero El mismo premio Pero ambos te da O sea Es que no tiene sentido Pero bueno Vamos a hacer el de agilidad Etapa Devuelve 20 bolas Centrando tu posición En pista Entre golpe y golpe ¿Vale? Vamos a hacer este Devuelve 20 bolas Para superar el objetivo Bien Y yo Vamos a ver Avisa ¿No? Con un pitido o algo ¿No? Estaría bien Que las devuelva ¿No? Simplemente ¿Cuántas son? ¿20? Madre mía Cortecito que se vienen ¡Qué mamón! Me la he echado Al otro lado Y ahora Yo De verdad No me la ajustes tanto Me la ajusta a la línea ¡Qué mamón! La máquina Increíble Ah Esa no la pillas Has pillado la otra Pero esa Esa no la pillas Pero ¿Por qué no la pillas? Dije que iba a hacer un corte aquí Pero igual no lo hago Igual no hago Ni un corte en todo el vídeo O prácticamente ninguno Todas las cosas que sean nuevas No haré corte Gente Eso creo que es lo mejor Cuando quiera hacer yo este entrenamiento Pasaré completamente No lo veréis Nunca más Este entrenamiento Nunca más Porque además vaya rollo Ni música Ni nada Ni un bien Ni me animan Yo que sé Va a ser ahora Una dejada Es que no es una dejada Eso Es que el segundo bote Da casi en la línea del fondo Es que no es una dejada En fin Ya sabes que el segundo El segundo bote Tiene que botar dentro de la casilla Donde tiene que impactar el saque Pero bueno Marzo Llegamos a marzo Increíble Qué divertido Ecuador No la verdad que Lo estoy pasando bien De lo que cabe Vale Tengo aquí Un campeonato Aquí en Quito Sí señor Ecuador Cuota de inscripción 600 Y premio para el vencedor 3900 Veremos a ver cuánto gano Luego tenemos aquí Un curso de atletismo Vale Lo curioso Vale A ver Lo curioso Y lo que yo no entiendo Es Por qué O sea Si Quito Se supone Que es una semana Otra vez me salió Si es que soy imbécil A ver Lo he dicho O sea Se supone Que si ahora Descanso Gente Mira Encuentro con Tom Chevene Había leído Chevere Adquisición de experiencia 500 xp Un entrenador Se ha fijado en ti Queda con él Para que Para que te forme Vale También tenemos el tema De De ser yo ¿No? Porque tenemos Más 10 de agilidad Vale Venga Vamos al encuentro De este tío Hola Tom Chevene Vale Canadiense Buena gente Ahí sonriente Y ahora Ahí está Lo veis Tenemos todavía El partido De Ecuador Nacional Open Quito ¿Por qué? Pues no lo sé La verdad No lo sé Porque no sé Si estamos El saque Ya lo hice Ah Fijaos que Las habilidades No se suman Porque hice Uno de saque Y luego hice Uno de agilidad Y solo tengo El más 10 de agilidad El del saque Como que lo he perdido Vale Luego tenemos Este Sesión deportiva O estudio De movimiento Que proporciona Una unificación Durante los dos Próximos meses Vale Y este Es de agilidad Vale Vamos a ver Si se suma No lo sé Vamos a hacerlo Preparación Más dos Pa Pin Pan Vale Ok Simplemente pagando Ya lo tenemos Ah Y ahora pasamos a abril Vale O sea Fallo mío Entonces ¿No? Vale Ok Entiendo Vale 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 Y el siguiente Pues no vamos a poderlo hacer Vamos a tener que pasar ya a mayo Porque estamos en el nivel En que En cual Es que no sé En que ranking estamos Estamos en el 90 Lol 90 Bueno no pasa nada Y luego Análisis de vídeos Por ejemplo Y esto que es lo que crea Nos cuesta mil El análisis de vídeos Chaval Tendrán copyright o algo Y tenemos también volea Vale Pues podemos hacer volea Y luego Podemos hacer por ejemplo El tema de los análisis de vídeos Porque la eximisión De momento la voy a dejar Tengo bastante dinero Así que Nada Voy a aprovechar Para Para hacer análisis de vídeo Y ya está Vale Lo tenemos aquí Vale Y perfecto Y ahora tenemos Lo que vendría siendo Bolea Efecto Y todo el rollo Vamos a descansar En este caso Como tenemos El tema de la energía Vale La tenemos así Estamos bastante bien En cuanto a energía todavía En cuanto al calendario Lo suyo sería ahora El tema de Si El tema de Por ejemplo Descansar Tampoco el descanso Es que nos dé mucho Pensaba que no iba a dar más Pero bueno Tenemos más 10 de control Vamos a descansar Un 15% Perfecto Ah es un 15% O sea que mientras más Mientras más cansado Estemos mejor Mientras más agotados Estemos Pues más nos vamos A recomponer Luego tenemos Estas dos cosillas Que nos mejora Pero bueno Esto que está en morado Nos quita una quincena ¿No? Es lo que yo entiendo Esto no nos quita nada Y esto Nos quita otra quincena Así que esto hay que hacerlo ya Porque si no Como veis Lo perdemos Porque está en la primera quincena Así que nada Vamos a hacerlo Pero ya en el próximo vídeo Y nada Espero que os haya gustado ¿Cuánto tiempo llevo grabando yo aquí? ¿Una hora? No me lo creo chaval Vale bueno Pues nada Lo dicho Espero que os haya gustado Si queréis ver más Los próximos partidos Haré cortes Lo más seguro Es que este torneo De una estrella Ya no lo veáis Que lo juegue yo solo Y ya está O ponga los mejores puntos O algo Y ya luego Pues iremos buscando Pues torneos de dos estrellas Ya cuando Pueda jugar un torneo De dos estrellas Veréis el partido completo El torneo completo Y así sucesivamente O sea Ya el segundo partido O el segundo torneo De dos estrellas Pues lo cortaré O lo recortaré mucho Por otra parte Recordad que tenéis Ahí en la parte superior derecha Una Etiqueta Para votar Si queréis Que suba Más modo carrera De este juego O no Vale Así que nada Todo esto al final Me sirve a mí Para ir apuntando Cositas Aquí en el folio Y demás Para hacer Próximamente Más vídeos De cosas que me gustan O no me gustan O simplemente Por conocer Un poquito más Las carencias O las buenas ideas También Que tiene este juego Por ejemplo Una buena idea Que tiene este juego Es que si tú quieres Entrar a un torneo Tienes que pagar Una cuota de inscripción Lo cual a mí Eso me mola bastante ¿No? Así que nada Queda dicho todo Espero que os haya gustado Como siempre Muchas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!